Emma Watson Mia Khalifa No jodas La única que puede superar todo eso Es tu madre Bueno, 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 antes de comenzar con este video O continuarlo, solamente le quiero agradecerle Y pedirle un simple favor, que por favor lo comparte Y me regale un like si este video te llegó a gustar Me has dejado ver video Ah, bueno, mira Están las siguientes opciones Matar, casarse y follar O sea, antes puedes coger una de cada opción Lleva su asma con la manga La vieja de ti Fai, mira, mira, mira Te veas las opciones El puta, pero lo has dejado pasar ahí, vale Emma Watson Mia Khalifa No jodas La única que puede superar todo eso Es tu madre Es que yo me pongo mal parido De gracia Mal parido Man, tú sabes que es mujer este Ah, se me voy a quitarle el no rellenar En serio, vas a reaccionar media hora después Es que me estás quejando de tu mas parido Pai Llega, 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 llega ¿Quién me cubre? No, yo, no tengo arma No tengo nada, Pai Me puedo morir con lo que sea, man Tengo 10 de vida O sea, hasta con el pico me matan O sea, me sople y me muero Pai, ni el soplido de la rosa de Guadalupe Y me salvo ahora mismo Pau, pero está la enmoldada Ah, pues perdóname No tengo, no tengo Tengo más tapas Pai Tell me, please Estoy viéndose las caras Ay, ay Como la primera vi Vale, tú puedes, Pai Yo no entiendo Esta pelada, esta pelada Ya, ya O sea, ya Vario verga, así me entiendo O sea, entonces Tú mataría a Luna ¿Qué? No ¿A dónde se te ocurre? Entonces te la apoyarías Te casarías ¡Ey! Pues La verdad es que Imagínate casarse O ya soy pelado Me parece que Pero me va a Watson Me va a ser interesante Entonces Entonces, Diego Te di las opciones Ta, mía califa Es más Watson y Luna Yo me llamo Diego No, no, pero tú eres aquí a Lejo Entonces tú eres a Lejo Y este otro es Diego Tú eres a Lejo Y él es Diego Listo Bueno, Diego Entonces Te di las opciones Mía califa Eh Es más Watson y Luna A cuál es Cuál te folla Cuál te casas Y cuál matas Ah, pero tengo que matar una A comer otra Sí, sí, tienes que hacer eso No Ay, no, no, no Está fío Uy, yo me quedaría con Mía califa Y mataría el resto de todas Vale Como así que culito, man Dejate al porno Dejate al porno Sí, el video Dejate al porno Dejate al porno Vale Y vale Se pone a quien llama Y sale culito ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? Claro, follando todos los días ¿Quién no? En total, mira Alejo Lo que te quiero decir Tú me estás diciendo Que tú te follarías a Mía califa ¿Verdad? Espai Tú no has visto los pornos De ella, man Se mete con qué culo El negro, marica O sea, tiene qué culo Marica O sea, contigo Sí sentiría algo, man Man La plena es que me imagino Que con Ciudad Él piensa es disfrutar No, ¿qué? O sea, vale Verga Man Uno contrata una cosa Para que ya disfrute Uy, es que le mintaría un cofre Ustedes, ¿cuántos años tienen? Por la boca ¿Cuánto me ponen? Pai, como unos 17 centímetros Pai No, vamos a ir por ahí Por ahí pasa Jajaja Joder, mira Dice que por ahí pasa Jajaja No, compa Tengo 19 Yo tengo apenas 30 Jajaja No, 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 espera Tú sabes que no puedes de todo Me está diciendo que con 13 Y va a complacer a Mía califa Vamos a señoríos al Pai ¿Qué hay ahí? Ok Venga, más fácil Yo pensé Que era otra persona Bueno, ahí solamente Una granada de impulso Por lo que si te da daño Deca, ya falta Eso es bueno Para patrilarsele a alguien No, el parido Mira, mira Alejandro Nosotros Alejo Sí, Alejo Alejandro Te puede decir Alejandro, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, bueno Alejandro, mira Lo que pasa es lo siguiente Que Diego y yo Somos muy competitivos Entonces nosotros No somos como que Dando las cosas Ah, que a él Le falte toda la vida Y yo tengo tres botiquines No soy capaz de darle Siquiera un botiquín O sea, por mí que se muera No voy al equipo ¿Qué entonces? No, no, no Yo puse el ejemplo conmigo Para no echarte en cara Que eras tú No, pero Pero entonces Pero entonces Pero entonces ¿Y de qué país son? Pai, el mismo que el tuyo Pai Exacto ¿Colombia? Sí, mano O sea, 200 países Lo dice todo Exacto ¿Y de qué lugar son? Eh, no, no Paz es golpeado Golpeado Dice Casi Yo soy de Bogotá Eso que decía Que era pa' eso Y estudiando El malo en mí Trabaja Yo Trabajo Ey, pero tienes que ir con el trabajo ¿Qué te iba a decir? Mira, te digo el trabajo de este man Uh, el trabajo Es bacano Te voy a decir Este man prácticamente Es como un influencer, man Porque trabaja Porque este man sube Consigo gente Pa' vender Ah, no, un booster Es un niñito Un booster No, no, no Olvida todo lo que di ¿Pero dónde están? Uno está a trabajo De la No te vayas Eso Ah, pero pa' qué carajo Pues madre Otra vez ¿Será que te puede esquivar? Joder Sabes que no va a salir Jajajaja Pero me estoy Me quedo aquí Jajaja Ah, el botiquín Cuidado El malo está aquí a la derecha Hay que tener cuidado Ey No puede ser No, ¿qué? No puede ser Nada Lo construí Qué asco de vida Mátalo, mátalo Revime, revime, revime Revime Rime, Rime Aquí tiene la saltadera, nadie Corre, corre Diego, corre, vete Yo, yo, yo tengo la saltadera Ah, tiene saltadera, bien Ey, acá hay vendas, no sé cuántas hay Pero hay también botiquín Espérate, me voy a estar echando botiquín ahora mismo porque Me voy a morir Vengan, vengan Ya, ya cálmate, cálmate, cálmate No puede ser, no puede ser Por favor No puede ser Me maté Quimón, Daddy, para esta verga A frente Tienes más botiquín, o vendas Yo tengo vendas, pero O sea, ya no sirven para nada David, tú, te preguntaba a ti Pai, Pai, no estás viendo que yo sí que estás peleando No te preguntaba si tenías porque era para decir que se podía sobrevivir y la verga Si tenías, che No, ya, me cambie Bueno, bueno, juguemos otra Ahí fue Por lo que te estaba diciendo el tema prácticamente de influencer en el sentido que él trabaja en una empresa Y en la empresa que él trabaja, pues maneja las redes sociales publicando lo que le piden publicar O sea, el Facebook, el Instagram, no sé si tengan Twitter No, si te paren un dado Y lo peor de todo es que su trabajo, le dicen De 12 a 2 pueden hacer lo que quieran porque es un tiempo de descanso, entonces lo que hace es apagar las luces de la oficina y dormir Y, pero te Carey, te cuya trabajo, me dice Pero es de 12 a 1 y media No, hay de 2, malo Y oye, ¿De qué si vas son? Que no me respondes O sea, el golpeado no lo sé No sabes de dónde es el golpeado ¿Cospeados y qué golpeado? Nooo Moder, tú no vas a social eh No, no, mate, no, todo el mundo nos ponemos para sociales, hermano Peter Luiz, ¿Me de social? No, en serio, ¿Y qué somos? No, somos de la costa, Somos de la costa Somos de la costa Ustedes son los que me hacen el pesca y todo bien rico Yo soy rico de pesca, pero si Una vez lo probé y ha dicho Madre mía que probó el pesca y todo bien chero Mira Leo, por si no sabes te asincronizo Que fue lo que pasó Es que este es más alérgico pescado Es más alérgico pescado Por eso dice que una vez lo probé y estaba bien chévere Que me da risa Eso te pasa en verdad Yo también, pero que además de que todo ha sucedido tiempo Primero que se maten ellos ahí No cajeron a... O sea que aquí encogió el dolor más de arriba Ush, ush, ush Ush que tiene raro Un cohetas al principio de la partida A ver su man que te mato Oh que estaba escondido Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Eh, me puedes revivir Nooo, nooo Espartooo Que rata me robé la kill Yo no robé la kill del otro Serán, o sea Ay, man, es inglés Es un gringo, gringo, gringo Ah No es español No problem, man No speak english, man No problem, man Ay, con ustedes si las paso bien Si quieren una segunda parte O aún más videos de este tipo Por favor simplemente regalemos un like Y suscríbanse y compartanlo con sus amigos Que me ayuda mucho, no, muchísimo Y hasta la próxima, chao